¿Entienden Florinda? ¡Qué locura! La tercera edición, meter 20.000 personas en la podra, ni qué soporte. No, pero la verdad que una locura estar por segunda vez acá de invitada para compartir con este público que la verdad que el año pasado dejó la expectativa muy alta, ¿no? Fue un goce tremendo y encima compartir el escenario me la ponen re fácil, ¿no? Siempre. Con Luciano Pereira, después Cirúcara. Es una locura, es una locura tener el privilegio como artista pero también como consumidora de música y de arte tener espectáculos como eso en nuestro país y nada, con el alcance para toda la familia me parece espectacular. Creo que son artistas que sin duda pagarías una entrada por escucharlos. Ni siquiera hablo de mí, ni siquiera evítenme a mí, pero Luciano Pereira y Lucra, la verdad que están rompiendo todo. Bueno, Luciano es un privilegio tenerlo y escuchar esa voz increíble. Y bueno, mañana también se pica, ¿no? Mañana tenemos a los próceres de la cumbia ahí, los tres juntos. Así que la verdad que Florida este año la rompieron. Felicitaciones también para toda la intendencia. Me encanta, me encanta. Yo les dije el año pasado que Florida tenga este momento porque siempre venían los boliches y son bastante escasos también a menos que hagan raído o algo de eso, pero en verdad no hay muchos locales bailables. Y encima venís a un espectáculo como este y te encontrás con este público todo encendido de toda la familia, niños, padres, tíos, abuelos, adolescentes. Es una locura. La verdad que estaba... Nada, estaba ahí totalmente para ser explotado y gozado. Así que la verdad que presentaciones a todo Florida. Y encima conmemorar y festejar, celebrar y acordarse del Día de la Independencia. Creo que no hay nada más lindo que eso, ¿no? Yo que soy bien patriota, la verdad que me encanta, me pone así full. Así que la verdad que nada, es muy emocionante que Florida tenga este nivel de festival. No tranca nada el frío, ¡acuchame! A ver cómo te dice. Y también lo sé Con ella Y las mamitas arriba Te van a decir Que me vamos a pagar con tu mano Tú no te mereces nada No estoy hablando contigo Y aunque el reto sea tan grande Siempre será su castigo Y que todo lo que haga Yo tú lo hiciste conmigo El camino No está tu día descaso Y yo Tú no quisiste nada El camino Y yo Y al tu pasajero Un, dos, tres Fiesta Que se cree que fue bella Puede robarme todo Lo que nunca tuvo Ella Y que Que aunque sea tan bella Cada que te acaricie Tu pies La venda Mis huellas Se oyeron Decir en la bella Que se caso contigo No 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 No